A esta botella extra large le quito etiquetas y le aplico una capa de cartapesta con piezas de papel usado de oficina y cola diluida con agua. Cuando está seca pinto con acrílico negro y con hojitas naturales hago una hermosa textura, voy del más oscuro al más claro con acrílicos en tonos verdes. Voy aplicando la pintura a la hoja y como si fuera un sello posiciono, hago un poco de presión y levanto. Me dedico a hacer toda una primer capa de hojitas fijándome en ponerlas en diferentes direcciones. Luego paso a otro verde más claro y así sucesivamente hasta llegar a uno casi amarillo. Por último una buena barnizada y listo un maravilloso florero. Y para mañana estará el paso a paso de las flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!